Y para iniciar bien el año dos mujeres decidieron recibirlo enfrascándose en un pleito que para bien o para mal. Ha cambiado sus vidas, y es que después de esto, han adquirido fama luego de protagonizar un pleito al salir de una fiesta de fin de año organizada en un centro nocturno ubicado en la ciudad de Durango. Te puede interesar, Angélica Rivera se muda a casa de 63 millones de pesos en Los Ángeles. Estas dos chicas fueron captadas mientras se gritaban una serie de insultos que finalmente terminaron con una de ellas prendada del cabello, o bueno de las extensiones de la otra, al punto de hacerla girar hasta tumbarla. Hasta el momento se desconoce la identidad de estas dos mujeres quienes estaban en un evidente estado de ebriedad, así como el motivo de la discusión, sin embargo ahora Familias en Veracruz desata guerra de memes el video de la pelea compartido a través de Facebook ya supera las 12.000 reacciones, los 6.000 comentarios y más de 2 millones de visualizaciones, además ha sido compartido en más de 25.000 ocasiones, y como la creatividad del mexicano no conoce frontera, ya existen un sinfín de memes relacionados con él. Tema, aquí el video de la pelea entre estas ladies flecha hacia abajo. ¡Suscríbete al canal!